Sultana. ¿Qué pasa, Nurag? Hay algo que usted debe saber. La señorita Ibeca regresó al palacio. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que Balibay fue detenido. Olvidé preguntar por ellos. No importa. Intenta protegerlos. Si existe la posibilidad de sacarlos del palacio, hazlo rápidamente. A sus órdenes, Sultana. ¿Desea algo más de mí? Sí. Necesito veneno. Veneno. ¿Para qué, Sultana? ¿Aún planeé envenenar al príncipe? No me hagas preguntas. Quiero que me traigas veneno ahora. A sus órdenes. A sus órdenes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Mamá! Mis amados. Te extrañamos mucho. Yo también. ¿Volveremos a nuestro palacio? Por ahora no, cariño. Cuando su padre se recupere. Pasha. ¿Usted ya ha hablado con la Sultana Maidebran? Si su majestad muere, ¿ustedes asumirán el poder y se repartirán todas las riquezas? Yo no pienso de ese modo. Quiero mucho al Sultán Suleiman. Es mi amigo más cercano. El único. Solo Allah sabe cuánto pienso en él. Le prometió una vez al Sultán que iba a cuidar de mí cuando él no esté. Tranquila, Sultana. Cumpliré mi promesa. Usted cuenta con mi protección. ¿Qué pasa si su majestad muriese? Pero... ¿Pero qué, Ibrahim? Si su majestad muriese. Usted no podrá quedarse en el palacio. Tendré que enviarla a otro lugar para protegerla. Nunca le faltará nada. Que a Allah le dé larga vida. Lo único que quiero... Es que mis hijos estén a salvo, Ibrahim. Solo eso. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! El veneno es para nosotros, Gulag. ¿Cómo que para nosotros? ¿Cómo que para nosotros? De hecho, debemos beber este veneno. No quiero que ni ellos ni yo seamos humillados. Esas cosas que dice Sultana, me rompen el corazón. ¡Muchachas, que escuche todo el harén! ¡Su majestad, el Sultán Suleimán, ha despertado por Alá! ¡Abrió los ojos! Querido Alá, te lo agradezco. ¡Shekher, dulces para todos! ¡El Sultán despertó! ¡Gracias a Alá! ¡Oh, Alá! ¡Gracias a Alá! ¡Alabado sea! ¡Haré dulces para todo el mundo! ¡El Sultán está con nosotros! Mamá, quiero ver a mi padre. Siéntate, no podemos verlo ahora. ¿Qué quieres decir, madre? ¿Por qué no podemos ver a papá? ¿Estaremos aquí por siempre? No quiero. Yo tampoco. Quiero ir a casa. Aquí me aburro. Mehmet, lleva a tus hermanos adentro, por favor. Sí, madre, pero... ¿por qué vinimos aquí? Es todo por culpa de Maidebran. ¿No es así, madre? Sultana, felicidades. Su Majestad ha despertado. Abrió los ojos. Abrió los ojos. No tiene ningún sentido sin ti, hijo mío. Gracias a Alá por regresarte. La muerte ya se ha alejado. Gracias a Alá. Su Majestad, oramos todo el tiempo por usted. Gracias a Alá ha regresado a nosotros. Amén. 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 Salimos de esa pesadilla, sultán. Papá. Mustafá. ¿Y Hurrán? ¿Dónde están tus hermanos? Salimos de esta pesadilla, sultán. Informa. Estamos de esa pesadilla, sultán. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué viniste aquí, Beke? Ordené que se quedase en sus aposentos. Sultana, pero... No quiero irte. Vete de una vez. Y Beke... Sigue tu camino. Su majestad, el Sultán Suleiman, el Magnífico. Alabado sea la... Me alegra mucho verte así, hijo mío. Me alegra mucho verte así, hijo mío. Gracias, madre. Tus plegarias siempre me cuidaron. Le agradezco a Allah por su recuperación. No quiero irte. 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 Solo dices mentiras. Ya es suficiente. Al menos respeten mi presencia. Sultana, no escuchó lo que dijo. La escuché muy bien, Maidebran. No dijo ninguna mentira. Tienes razón en lo que dijo. Lo vi en tus ojos. No hay necesidad de culparla a ella, ni a nadie más. Así que cállate y vete de una vez. ¡A silencio! Pobre... Maidebran... Qué pena que sea la madre del príncipe. ¿Quién sabe con qué le llena la cabeza? Ya termina con eso, Hurrem. No. Ella estaba detrás de la vida de mis hijos. La madre sultana se los llevó al palacio, de la sultana Atise, para protegerlos. ¿Cómo me olvidaré de eso, Suleiman? Estuvo a punto de morir en esta ocasión, sultán. Y quisieron hacer desaparecer a sus hijos. Su ausencia aquí no fue nada fácil. En mi desesperación, pensé en tomar veneno. Incluso, consideré dárselo a mis hijos, para que no quedaran en sus manos. Así, no moriríamos bajo las crueles dagas. Al menos, sería con tranquilidad. ¿Con qué querías atentar contra tu vida? ¿Cómo viviría si usted no está aquí? Vi la lealtad y la traición al mismo tiempo, Hurrem. Durante mi reposo, pude sentir los corazones de todos. Pero quisiera no haber visto nada de eso. Si existiera la posibilidad, me arrancaría y quemaría mis recuerdos. Al menos así, moriría en paz cuando llegue el momento. No piense eso. Yo se lo haré olvidar. Antes quiero que me des ese veneno. Suleiman. Dámelo, Hurrem. Por No lo vas a necesitar nunca, porque yo siempre estaré a tu lado, Jorrem. No, 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 no.